¡Qué buena persona ha sido partido! Levanten las manos quien te pone el cinturón para que se sube al auto Hay muchas charlas, fotos, documentales sobre la seguridad viral pero ¿quién realmente las respeta? Porque si sos del cuadro no me lo pongo el cinturón Total no pasa nada, te lo puedes llegar a rotar Que más que normas son leyes porque es obligatorio no tomar si vas a manejar o subirse al auto y apenas te subís por ese cinturón El punto es, ¿por qué no te damos todas esas charlas? Si es por nuestra vida, o sea, no cuesta nada, son dos pasos subirse y ponerse el cinturón, nada más O hacen esa típica excusa argentina como por ejemplo que se puede ver acá No te vi, siempre puse el auto de giro, yo tomo Todas esas cosas que son siempre argentinas que pasan en mi día a día en la calle Pero, también, no me gusta nada porque es gratis, o sea, como dije antes, subirse con ese cinturón No me gusta nada También, ¿saben que en Argentina se teme el accidente fatal por año y que por día mueren 20 personas? Ya está Martín Todo esto por tener que se importar a la calle de tránsito En el año 97 se finalizó una carta de una chica que salió de fiesta La mamá dijo que no tomé alcohol y la chica estaba muy orgullosa de ella porque tomó el prairie toda la noche Pasó a la fiesta todo el día Cuando se terminó, se sube al auto, se pone el cinturón La chica todo correcto, cumpliendo con las normas de tránsito Y sale, cuando arranca, tiene un accidente La chocó un mismo chico que estuvo en esa fiesta Nada más que fue irresponsable, no cumplió con las normas de tránsito Pero tomó alcohol y terminó provocando el accidente Después, la chica va tratando minuto a minuto Cómo va muriendo lentamente Todo eso porque ella sí cumplió con las normas de tránsito Pero la persona no O sea, no hace falta que manejes para cumplir con las normas de tránsito Porque cualquiera de nosotros podemos salir Ahora también los que están agresados, por ejemplo Que saben los papás a buscar a los hijos, que los llevan al cubo, que los traen Es salir vos, no importa lo que pase, pero Vos pasás, no sé, parás en un semáforo normal y viene uno y te choca Y te caga la vida porque vos podés terminar en coma, te podés pasar algo Te arruina la vida Todo eso es porque no se cumple con las normas de tránsito Muchas gracias 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 Gracias